En otro tema, de acuerdo a la Dirección General de Protección Civil, se esperan lluvias de moderada intensidad en el país a partir de mañana jueves, en horas de la madrugada, las cuales se mantendrán hasta el día viernes. Esto debido a una onda tropical que se desplaza por el Caribe de Honduras. Sumado a este fenómeno, se encuentra la probabilidad de formación de un ciclón tropical en el Golfo de México. Protección Civil pide a la población tomar las precauciones debidas ante la amenaza de caída de árboles y a las personas que habitan cerca de ríos. La entidad les pide abstenerse de cruzarlos debido a las repuntas. Además, solicitan a la población que se mantenga atenta a los informes que se emitan.